De las observaciones de cómo están cada uno de los muchachos, sabemos que hay situaciones que están complicadas en este momento. Pero aún así creo que nosotros vamos a llegar bien. Como recién acabo de decir, vamos a enfrentar a una de las mejores de las Américas. Pero que nosotros lo vamos a enfrentar con la mejor actitud y con la firme voluntad de conseguir un mejor resultado en este mundo. Y bueno, obviamente quedo analizando específicamente ese partido. Todos éramos conscientes de que, por distintas razones, pero fue el partido más flojo nuestro. Pero en términos generales, en cuanto a la mentalidad de cada uno y del grupo en sí, creo que vamos por muy buen camino. En la cancha, adentro de la cancha, si no, esto empieza afuera. Si afuera no te portás bien, en el buen sentido de la palabra, cuando estás en el grupo y no tenés la mejor mentalidad, después eso se nota en la cancha. Pero eso lo venimos conversando. Es triste, es preocupante. Por supuesto que yo no voy a ser tan atrevido de meterme en decisiones gubernamentales. Pero si pueden, por favor, hagan todo el esfuerzo que puedan. Están apoyando al deporte del país en esta disciplina o en otras. Pero acá estamos hablando no solo de un deporte. Estamos hablando de la juventud y estamos hablando de traerle al Perú una fiesta a nivel sudamericana. ¡Gracias! 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 Bueno, sigo trabajando de las mismas ganas de siempre y estoy tranquilo. Pero creo que el equipo se va a recuperar bien, después de un esfuerzo que tuvimos hoy, va a ser una plaza complicada, un equipo complicado, pero creo que vamos a llegar bien y vamos a tratar de tomar algo. Bueno, me parece que es muy tranquilo porque estamos en un lugar que tenemos que estar para precisar de la tele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.